¿Qué es Borja Prado? El Madrileño, conjuntamente, con la nueva cúpula de la empresa italiana han determinado el final de uno de los programas más importantes de Telecinco y uno de los formatos que más ha acompañado a los telespectadores del último tiempo, Sálvame. El ciclo presentado por Jorge Javier Vázquez estará fuera del aire en el mes de junio y en septiembre, esa franja horaria será ocupada por Ana Rosa Quintana. La nueva dirección de la compañía presidida por Borja Prado fue muy cuestionada. Incluso, los políticos se han pronunciado para asegurar que es un movimiento de cara a las elecciones generales que serán a finales de este año y, como ya se sabe, La presentadora del programa de Ana Rosa ha sido muy crítica con la gestión de Pedro Sánchez. La derecha va con todo. La operación Borja Prado en Mediaset implica que vamos a tener a Ana Rosa no solo por las mañanas, también por las tardes. Es una operación pensada en clave electoral para tratar de apuntar la victoria de la derecha y de la ultraderecha en todas partes. Han sido las recientes declaraciones de Pablo Iglesias, fundador de Podemos, para los micrófonos de Cadena SER.